El día de hoy me acaba de llegar mi calentador de agua instantáneo Lo compré el día domingo en la noche, hoy es miércoles Y me llegó, obviamente lo compré por internet Entonces vamos a ver que hay dentro Trae esos taquetes para instalarlo Así es como viene empacado Según esto es para tres servicios y un lavabo o algo así Enciende automático al abrir la llave caliente Sin piloto permanente Display digital Capacidad de 16 litros por minuto Entonces vamos a ver que tal sale este calentador Anteriormente yo tenía un Kruger Y la verdad salió muy bien Pero se descompuso y pues ahora tuve que comprar este Bye ¡Gracias! 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 Gracias.